Señor, toma mi vida nueva, antes de que la espera, desgaste años en mí. Estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Te doy mi corazón sincero, hará gritar sin miedo, tu grandeza Señor. Tendré mis manos sin cansancio. Hermanos y hermanas, sean bienvenidos a este espacio que el Señor nos permite a través de la Palabra y de la Eucaristía. Hoy en este día el Señor nos reúne para que de esta manera podamos compartir con todos los hermanos y hermanas que llegan a través de este medio. Vamos a orar por las siguientes intenciones. Vamos a orar por el alma de Marco Aurelio Aguirre Arcila. Por las intenciones de Giovanna Calero y por su empresa, por el bienestar de su empresa SMI. También vamos a orar por las intenciones de Artemio Arcila y su empresa, al igual que por las necesidades e intenciones de Marta Lucía Calero y toda su familia. Oramos para que el Señor bendiga y santifique cada una de nuestras labores. Por eso en este día vamos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida ha querido que estemos reunidos. Ese mismo Dios que mandó a su Hijo Jesucristo para que pudiéramos ser libres del pecado y de la condenación y que fue dado a través de la comunión del Espíritu Santo, esté con todos ustedes. Hermanos, hermanas, todos los días cometemos errores, todos los días nosotros pecamos con el pensamiento, con la palabra, con la acción. Por eso, hoy es el momento propicio para que nos dispongamos a pedirle perdón a Dios. Por eso yo los invito a que desde su corazón, en esta oración humilde, todos repitan conmigo para que de esta manera podamos pedir perdón a Dios. Señor Jesús, tú estás en medio de nosotros. Tú nos amas con tu luz y tu misericordia y nos llenas de vida. Hoy venimos ante ti humildemente para que nos perdones de todas nuestras culpas, de las culpas que hayamos cometido contra nuestro hermano o hermana. No queremos volver a pecar, por eso, en este día nos confesamos y al mismo tiempo pedimos perdón, esperando tu misericordia. Y de esta manera nos llevarás a la vida eterna. Amén. Dios Todopoderoso tenga piedad de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Dios Todopoderoso tenga piedad de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Cristo ten piedad de nosotros, Cristo ten piedad de nosotros, de nosotros Señor ten piedad, de nosotros Señor ten piedad. Señor ten piedad de nosotros, Señor ten piedad de nosotros, de nosotros Señor ten piedad. De nosotros Señor ten piedad. Oremos. O Señor Jesús, Tú que eres el agua viva, permite que hoy podamos crecer cada día más en amor y unidad, que podamos tener muchas bendiciones de parte tuya y que todos nuestros seres queridos también reciban estas bendiciones. Por el mismo Cristo Señor nuestro. Amén. Vamos a escuchar este santo evangelio en el día de hoy y lo que el Señor nos quiere dar a entender por medio de su mensaje. El Señor esté con todos ustedes. Les anunció el santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. Para todos aquellos que tengan en su casa una Biblia o un Nuevo Testamento, yo quiero que compartan conmigo la lectura y que la mediten en su casa. La lectura que hoy corresponde es del Evangelio de San Juan. Juan, capítulo 13, del 1 al 7. Es un evangelio muy bonito. Juan 14, o capítulo 14, del versículo 1 al 7. No dejen que el corazón se les llene de angustia. Confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay más que suficientes habitaciones. Si no fuera así, acaso yo les hubiese dicho que les voy a preparar un lugar. Cuando todo esté listo, volveré a llevármelos a todos para que siempre estén conmigo donde yo estoy. ¿Y ustedes conocen el camino que lleva a donde yo voy? No, Señor, no lo conocemos, dijo Tomás. No tenemos ni idea a dónde vas. ¿Cómo vamos a conocer el camino? Jesús le contestó. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es porque así Él me lo ha dado. Si ustedes realmente me conocieran tan bien, sabrían quién es mi Padre. De ahora en adelante ya lo conocen y lo han visto. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este evangelio, que es el evangelio de Juan, capítulo 14, en el versículo 1 hasta el 7, nos habla del camino. Un camino que nos guía. Un camino que nos puede librar. Nos puede librar de la condenación, de la oscuridad. Es el camino, la verdad y la vida. Ese camino es Jesús. Y aunque es un camino que nos conduce al Padre, Jesús deja algo muy claro. Dice, ustedes saben cuál es el camino. Ojo, ustedes saben cuál es el camino. Ustedes saben cómo se llega al Padre. Ahora viene la pregunta, ¿cómo fue que Jesús llegó al Padre? ¿Cómo llegó? A ver, ¿quién me responde allá en su casa? Muy sencillo. Por el camino hacia la cruz. Ese fue el camino. El camino a la cruz que los llevó al lugar del Padre. Y ese camino puede ser tormentoso, doloroso. Es un camino que tiene satisfacción cuando ya se culmina. Pero es un camino que no es fácil. Es un camino que nos conduce al Padre, pero que hay que esforzarse. ¿Y a quién se lo dio? ¿O a quién le explica el mensaje? Nada más y nada menos que a quién. Hasta no meter el dedo en la llaga y darme cuenta que está vivo, no creo que ha resucitado. Por ahí viene ese viejo adagio que dice que soy como Santo Tomás, que hasta no ver, no creer. Ahora entienden por qué. Porque Tomás era incrédulo, hombre de poca fe. Y Jesús siempre le mostraba el camino. Siempre le mostraba las pautas que se debía de seguir en ese camino de desierto, de discipulado. Y en ese desierto y en ese camino al Padre dejaba unas ciertas pautas que hacía que de esta manera pudiera comprender y llegar a la verdad. El camino nuestro en nuestra vida cotidiana es así. Es un camino desértico muchas veces, pero también tiene valles y tiene montañas y tiene lugares donde nos podemos saciar de agua. Y de fuente de agua viva y de alimento y donde nos podemos proveer de techo también. Todo depende de cómo nosotros estemos viviendo en ese momento la vida. Ahora la pregunta es para ti también, hermano y hermana. ¿Cómo estás viviendo la vida en este lugar y en este momento? ¿Cómo la estás viviendo a raíz de estas situaciones que se están presentando en el mundo entero? ¿Cómo estás viviendo tú? ¿Cómo estamos viviendo ese camino? ¿Cómo estamos viviendo ese desierto? Porque si Jesús ya nos dice cuál es el camino, la verdad y la vida, ¿será que muchas veces nos desviamos de ese camino? ¿Será que muchas veces nos cuesta trabajo llegar al camino correcto? En las religiones pasa igual. En cada religión, muchas veces, en cada religión vemos que cuando tú vas al culto o a la misa o a la reunión o a la célula o al lugar de culto, siempre te van a decir aquí, por este lado es el camino, por este lado es el camino o por este lado es el camino. Todos conducen hacia un camino que en últimas se va a ir al mismo camino. Porque en el universo, en el cielo, no puede haber muchos dioses. Porque en últimas, si en alguna relatividad existieran dioses, llamémoslo así como en la época de los romanos y de los griegos que creían en muchos dioses y eran politeístas, porque creían en muchos dioses, que el dios Atenea, que el Hades, que Zeus, que Afrodita, todos los dioses que ellos creían, Nirvana. Y para cada situación y para cada momento había un dios, el dios de la agricultura, el dios del amor, el dios de la rabia, el dios de la muerte, el dios de la vida, etc. Si eso en algún momento fuese así cierto, créanme que aún existiendo todas estas corrientes e ideologías de varios dioses, adivinen. Debe de existir uno solo que hizo que todo girara y todo se moviera y todo fuera uno solo, así hayan muchas corrientes. Es como cuando tú vas a mirar y te dicen, tú eres de esta ciudad, tú eres de la otra ciudad, tú eres de este pueblo, pero en últimas, toda la ciudad comprende un país o un estado, una unidad. Y ese mismo camino del cual nos habla Jesús es un solo camino verdadero. Nadie que quiera ir al Padre puede pasar por encima del Hijo. Para llegar al Padre hay que llegar al Hijo. Ahora bien, hermano o hermana, ¿cómo estás pidiendo? ¿Te cuesta trabajo pedir? ¿O te cuesta trabajo orar? ¿O te cuesta trabajo comunicarte con Dios? Te voy a dar mi secreto. La clave número uno, la palabra de Dios. Meditar siempre las Escrituras te ayuda a acercarte al verdadero camino de salvación. Y es un camino que, aunque no sabemos cuándo nos vamos a encontrar con el Padre, puede ser hoy, puede ser mañana. Yo tampoco sé cuándo me vaya a encontrar con Dios, pero mientras esto ocurra debemos de ir preparando ese camino, ese caminar para encontrarnos con Él. Tratar en lo posible de hacer lo mejor que se pueda en nuestra vida. El pasado es pasado. A Dios no le interesa nuestro pasado, a Dios le interesa nuestro presente. Entonces empecemos a cultivar en ese presente y vamos sembrando la semilla poco a poco por ese camino para que cuando luego estemos preparados, miremos al horizonte la siembra y luego la cosecha. Y así vamos a encontrar el camino, la verdad y la vida que nos conduce al Padre y que es nuestro Señor Jesucristo. Hermano, hermana, entrégale al Señor tus preocupaciones, entrégale al Señor todas tus enfermedades, dolencias, tus diferentes situaciones que no te dejen estar tranquilo en este momento o tranquila. Ahora, entrégale todo al Señor para que el Señor haga la obra, entrégale las alegrías, los triunfos, todas las metas que has logrado, todo, todo en torno a Jesús para que Él haga la obra en ti y en mí. Que Dios nos bendiga y multiplique enormemente en bendiciones nuestra vida. Amén. Vamos a continuar con nuestra celebración en este día. Ya no eres pan y vino, ahora que eres cuerpo y sangre, vives sin mí. Amén. Y de rodillas yo caigo al contemplar tu bondad, como no te voy a adorar. Mientras te pierdes en mis labios, tu gracia va inundando todo mi corazón. Amén. 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 ¡Oh, sana! ¡Oh, sana! ¡Oh, sana! En el cielo, bendito es... Santo eres en verdad, Padre, fuente de toda santidad, por eso hoy te pedimos que santifiques estos dones con la efusión del Espíritu Santo para que se conviertan en cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo. Porque el mismo, la hora en que iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó el pan, lo bendijo y se lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo, que será entregado por ustedes y muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en memoria mía. Señor mío y Dios mío, aumenta nuestra fe y danos la paz. Del mismo modo, tomó el cáliz en sus santas y venerables manos, lo bendijo y se lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en memoria mía. Señor mío y Dios mío, aumenta nuestra fe y danos la paz. Hermanos, hermanas, este es el sacramento de nuestra fe, por eso todos decimos, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Hoy, Señor, humildemente, quiero poner todas las intenciones de los hermanos que nos escriben, que oran con nosotros, especialmente también pido por nuestro arzobispo, monseñor José Rubén, todos los demás obispos y sacerdotes, y todo el pueblo de Dios, y en la advocación de Nuestra Señora de la Esperanza y Rosa Mística, podamos contemplar la vida eterna y cantar siempre tu alabanza, diciendo, Por Cristo, con él y en él a ti, Dios Padre, omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honorito da gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a unirnos todos en la oración que es universal, el Padre Nuestro. El Padre Nuestro que ora y que canta y que comunica con Dios, no solamente un solo grupo determinado de cristianos, sino que se ve que todos en comunidad, a través del Padre Nuestro, oramos y nos unimos con Cristo. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, podamos ser libres y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre, Señor. El Señor esté con todos ustedes. En ese amor de Cristo, ahí en sus hogares, desen un fraternal saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Hermanos y hermanas, este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de Cristo guarden nuestra alma para la vida eterna. Amén. Gustavo y Bet, qué bueno es el Señor, dichoso el que se acoge a Él de corazón. Venid a celebrar la Pascua del Señor, la juventud eterna de su amor. Venid a celebrar la Pascua del Señor, la juventud eterna de su amor. Venid a contemplar la luz de un nuevo sol, la paz podemos declarar el triunfo del amor. Hoy resucitó y la libertad salió de su prisión. Venid a celebrar la Pascua del Señor, la juventud eterna de su amor. Venid a contemplar que todo ya está en flor, la primavera vuelve ya vestida de color. Hoy resucitó y la libertad nos abre el corazón. Venid a celebrar la Pascua del Señor, la juventud eterna de su amor. Venid a celebrar la Pascua del Señor, venid a entonar una alegre canción, con marchas y con fuerte voz a Cristo publicar. Venid a celebrar la Pascua del Señor, hoy resucitó y la libertad su vuelo ya emprendió. Venid a celebrar la Pascua del Señor, la juventud eterna de su amor. Oremos. Señor, hoy hemos recibido este alimento sacramental espiritual que nos ayuda a cada día ir por ese camino que nos conduce a ti. Permite que cada día seamos testimonio de vida con todos nuestros hermanos. Por Cristo Señor nuestro. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y los acompañe siempre. Amén. En ese amor de Cristo podemos continuar en paz con Dios. Demos gracias al Señor. Hermanos, hermanas, hoy más que nunca el Señor nos bendice y multiplica enormemente en bendiciones para ti, para mí, para toda tu familia. Por eso te quiero invitar a que te quedes aquí en este espacio, en esta plataforma. Aquí todos son bienvenidos. No importa qué religión profeses. Aquí todos son bienvenidos. Los invito a que si quieren que ore por ustedes, me dejen sus intenciones a través del número de celular que va a aparecer ahí ahora en unos minutos. Y para todos aquellos que quieran apoyar esta misión a través de alguna donación que quieran hacer voluntaria y porque les nazca de su corazón, sin ninguna obligación, lo pueden hacer escribiéndome también el número de celular. que Dios los bendiga y sigan en sintonía a través de este medio y nos vemos en otra eucaristía o en otra reflexión. Que Dios me los bendiga. Música 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 Música